Bueno, pues lo que estamos viendo, que yo sé que los occidentales lo han traducido como la oración del hambre, en tibetano le llaman más, le llaman súplicas, son súplicas que se hacen. Entonces, dentro de estas súplicas, las que hacen referencia al adiestramiento de la persona de capacidad inferior y media, ya los hemos explicado. Gracias. 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 Yo sé que como personas laicas que sois, pues, pues, tenéis muchas obligaciones, tanto con la familia, el trabajo, que estáis muy ocupados. Pero también hay espacios o momentos que los tenemos libres o que podemos hacer esos espacios. Y entonces aprovecharlos para analizar, examinar. Y cada momento de nuestra vida ser lo más cuidadosos, en el sentido de que cada momento se convierta en un momento para aprovecharlo, para crear algo virtuoso, para ser algo virtuoso, para dejar atrás, para dejar atrás, para dejar atrás, para dejar atrás, pero para ello necesitamos conocerlo, necesitamos saber que es aquello que es virtuoso, que es lo que ya es negativo, para saber con claridad qué es lo que debemos de cultivar, qué es lo que debemos dejar atrás. Y eso, eso sí que ya está en nuestras manos. Bueno, eso es algo que ya podemos ir aplicando en nuestra vida. Porque otros temas, otros adiestramientos, pues, seamos honestos, mucho más difícil que lo podamos aplicar, como puede ser si hablamos de la bodhichitta, hablamos de la visión de la vacuidad y todo ello. Pero la verdad es que todavía falta para que nosotros seamos capaces de lograrlo, de aplicarlo. Pero algo que sí ya está en nuestras manos y no podemos desperdiciar la oportunidad es de crear virtud y dejar a lado la negatividad. Y entonces, cada momento de nuestra vida, según las capacidades de cada uno de nosotros, nuestro nivel de entendimiento, pues, ir reflexionando en lo que estamos escuchando, en lo que estamos aprendiendo. Y lo reflexionando para ir, cada momento de nuestra vida, también irlo aplicando en la medida en que podamos. No, 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 no. El Buda en sí son las enseñanzas. Y, pues, en la medida en la cual nosotros podamos, según nuestras capacidades, según nuestra comprensión, pues, irnos, ir aplicando aquello que estamos conociendo de esas enseñanzas, y las aplicando. Y poco a poco vamos a ir de mejor a mejor. Y esa aplicación de esas enseñanzas nos está llevando a un buen comportamiento. Y ese va a ir mejorando conforme vamos cada vez aplicándolo más. Y de esa manera nos estamos acercando al Buda. Y eso sí se los puedo asegurar. Esa es la mejor manera en la cual nos estamos acercando un poco más al Buda. Entonces, que es la pregunta, si la clase anterior hablamos de los tres adiestramientos superiores, en especial el punto que habla del modo gradual en que van desarrollándose estos tres adiestramientos. Nos ha explicado. Bueno. 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 Entonces, vamos a esa estrofa que dice... Habiendo abandonado... La estrofa que dice... Sacudido violentamente por las olas del karma y de los engaños o las emociones aflictivas, atormentado por los muchos monstruosos marinos de las tres clases de sufrimiento, solicito tus bendiciones para desarrollar un intenso anhelo por liberarme de este gran océano de existencia aterrador e infinito. Lo cual significa que estamos pidiendo las bendiciones para que nosotros podamos desarrollar ese intenso deseo de liberarme de este océano de la existencia cíclica. Describen al karma y los engaños, los describen como si fueran unas olas, como las olas del mar. Cuando las olas del mar... Si nosotros nos quedamos atrapados en las olas, pues entonces nos está dando vueltas. Y ya nos quedamos perdidos, no sabemos dónde está arriba y abajo, nos da vueltas. Y eso es lo que hacen también los engaños y el karma. Estos no paran, estos continúan. Por eso los está describiendo también como esas olas. O también los está describiendo como monstruosos marinos. Es decir, como si en el océano donde estamos nosotros, donde estamos metidos, alrededor hay como los tiburones y estos animales que nos pueden hacer daño, que pueden atentar contra nosotros. Pues así son el karma y las emociones aflictivas. Son como esos animales, como esos monstruos que están en el océano, donde también estamos nosotros, que en cualquier momento están ahí, que nos están rodeando y en cualquier momento nos están haciendo daño. También el problema que tienen es que, así como cuando una persona trabaja, 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 y uno dice, bueno, para un momento, descansa para que puedas seguir trabajando. Tú mismo le dices, descansa y ya está. Y así puedes seguir trabajando. En el caso de los engaños, estos no paran. Estos no importan cuánto estén trabajando, estos no les hace falta descansar. Continúan y continúan. Es decir, trabajan sin fin hasta que nosotros, uno mismo, les ponga un alto. Hasta que no les pongamos un alto, estos no van a parar. Estos van a continuar sin descanso. Entonces, ahora nosotros, pues, estamos pidiendo súplicas para que podamos ver cómo estos no paran, no descansan, hasta que nosotros no les pongamos un alto y que seamos capaces. Pues, en realidad estamos pidiendo que nosotros seamos capaces de ponerles un alto a lo que son estos engaños. Y así, pues, lograr liberarse de este océano, de la existencia cíclica. Lo que significa, lo que estamos suplicando, lo que estamos pidiendo es que ya no le demos más poder a ese karma y a esos engaños. Ya no les demos más poder, sino que uno coja las riendas y no ellos. Y entonces, ¿cómo podemos lograrlo? ¿Qué es lo que hay que hacer para ya no dejar todo en poder del karma y los engaños? Pues, adiestrarnos en los tres adiestramientos superiores. Sí. La muerte se conoce de Dios. Por otro lado, la muerte se conoce, la muerte se conoce y las cosas que están en la zona. Las cosas son las que puedan hacer tiempo, en las que podían hacer tiempo. Así que hasta las colorias están llegando, Bueno, el primero donde se parte es de la ética, pero aún así es como el primer paso, es la ética. Pero aún así, si lo queremos ver con una visión más amplia, lo que nosotros buscamos es ser capaces de tener esa sabiduría, capaz de reconocer aquello que es bueno, aquel comportamiento que es bueno, aquel comportamiento que es negativo. Y para desarrollar esta sabiduría, pues uno necesita tener una mente que pueda ser estable, que pueda enfocarse en un objeto sin dispersarse, es decir, necesita concentración. Y para el desarrollo de concentración se necesita de mantener una disciplina ética. Por lo tanto, para desarrollar estos tres, pues tenemos que comenzar con la ética. Lo que nos lleva a tener faltas o no llevar una disciplina ética o moral, es cuando nos dejamos abiertas lo que se llaman las cuatro puertas. Estas cuatro puertas son las que nos llevan a tener infracciones, caídas o faltas en relación a una disciplina ética. Por eso es importante que nosotros conozcamos estas cuatro puertas, las podamos identificar y podamos cerrarlas. Y así estamos evitando tener un comportamiento inadecuado y al cerrarlas, pues estamos cultivando la ética. Y conforme desarrollamos una disciplina ética, pues eso nos va a llevar al desarrollo de la concentración y a su vez la concentración nos lleva al desarrollo de la sabiduría. Que en realidad la sabiduría es ese conocimiento que te está llevando a entender cuál es un buen comportamiento, qué acciones son correctas, qué acciones son incorrectas. Y en realidad ahí es donde está, podemos decir, condensada todo lo que es esa práctica. ¿Saben cuáles son las cuatro puertas que nos llevan a caídas? José, ¿tú te la sabes? Sí, las he mirado, eh. Te ying es la, te ying, te plato, te ying. Bueno, hay cuatro puertas, pero no solamente el objetivo no solo es contar cuántas puertas hay, etc. Sino que en nuestra vida diaria seamos capaces de reconocerlas para ir evitando, evitando darles la oportunidad de que podamos caer en alguna de ellas. Porque el objetivo no simplemente es enumerarlas y mencionarlas, sino darnos cuenta que lo que nos trae infelicidad, lo que nos hace daño, lo que nos está afectando, es cuando pasamos por una, cuando caemos en alguna de estas cuatro puertas. Entonces simplemente no es enumerarlas, sino reflexionar la importancia que estas tienen. Y cómo estas nos hacen daño. Lo que significa es que estas cuatro puertas es lo que nos está dañando, nos está afectando. Bueno, cada vez que nosotros dejamos abiertas alguna de estas cuatro puertas, nos van a dañar. Pero cuando nosotros ya cerramos esas puertas, entonces no nos pueden afectar, ya no nos pueden hacer daño. La primera puerta se llama la puerta del desconocido, la falta de conocimiento. La primera puerta es la falta de conocimiento, que de hecho es la peor de todas. Porque necesitamos saber, necesitamos saber qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no debemos hacer. Y entonces para desarrollar este conocimiento, necesitamos estudiar, necesitamos escuchar, necesitamos pues tener, desarrollar ese estudio, ese conocimiento que nos lleve a distinguir entre aquello que debemos hacer, aquello que no debemos hacer, en otras palabras, aquellas acciones que son buenas para nosotros y aquellas acciones que nos van a hacer daño, que son negativas. Por eso necesitamos, por eso es negativo esta falta de conocimiento. Y no estamos, no tenemos no, nada, 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 nada. Y nosotros estamos estamos haciendo, teniendo, chau, y hay que necesitar. Y ya están, no estamos, no estamos. Es importante saber, y nos va a dar un ejemplo, y no es con el objetivo de menospreciar a nadie, pero la pesca, que a veces se utiliza como una distracción o como un juego, o a lo mejor para comer, pero el problema es que ahí hay una falta de conocimiento, porque se cree, ignorantemente se cree, que el pez y el tomate son lo mismo, que así como el tomate no tiene vida, no es válida, pues igual, el pez igual, entonces pues por eso pues la falta de conocimiento nos lleva a matar. Y cuando desarrollamos conocimiento, cuando sabemos que, por ejemplo, que un pez tiene vida, pues ya nos está ayudando a desarrollar un poco de esa compasión hacia ese ser vivo, porque lo reconocemos como un ser vivo. Así que, por la falta de conocimiento, creamos negatividad como quitarle la vida a otro ser, porque no vemos en él que hay vida, y eso es falta de conocimiento. La otra puerta que nos lleva a caídas es la falta de consideración. David, ¿a qué se refiere esto? David, ah, sí, David Sanz. No, que es David el otro, es su apellido. La falta de consideración es cuando hace las cosas sin considerar a los demás. Y a veces hay personas o seres que ves o no ves, si no consideras eso, los estás ignorando. Y si ignoras a alguien le faltas el respeto y puedes hacer mucho daño. eso es muchísimo, entonces, de caso, al имеo en este caso, ¿cómo ves? O ¿no por debajo? Ya está, ay, 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 ay. Ni ay, 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 ay y ay, ay, ay. ¿Qué tal? Acá es que tal? Acá es elables de ganas para porque no hablo, Cometemos mucha negatividad por no estar considerando al otro, por no estar también al pendiente de los demás. A veces en algo tan sencillo como cuando andamos por la calle, también por eso es importante ver cómo estamos andando por la calle. Estamos andando por la calle sin mirar, sino simplemente con una actitud. Podemos andar y no estamos mirando que a lo mejor ahí hay un bichito que nosotros pisamos. Entonces es también pensar que hay bichitos, entonces ir con cuidado, porque pisar un bichito, aunque sea por descuido, sigue siendo una negatividad. Y también por falta de consideración, por descuido, pues podemos también provocar que en otros se desarrollen, desarrollen o le damos más fuerza a las emociones negativas de otros, a sus engaños. Lo que quiere decir la falta de consideración, Lo que significa la falta de consideración, si lo queremos resumir, es ser cuidadosos. ¿Y qué habla de la... vale, el Bodhisattva Charyavatara? ¿Qué nos está hablando acerca de la diligencia? José, José, José Rebal. No, José Lá. José Lá, se dice. José Lá, te llaman honoríficamente. El venerable José. Ahora tengo que acertar por todas, sino, madre mía. ¿Tienes tiempo, suena, hazleña, porque hago rezar? No, no. Por supuesto. Sí, con lo que ha costado conseguirlo. Bueno, al grano. Es como llevar un recipiente de aceite hirviendo en la cabeza y tenemos que andar con mucho cuidado para que no se caiga. ¿Puede ser? Por eso es que luego se cae todo el cabello, ¿no? Lo has dicho más o menos. La idea está ahí, pero vamos a corregirlo un poquito. Son dos personas, no es uno. Son dos. Son dos. Son dos. Son dos. Son dos. Sí, sí, sí. Cuando, bueno, lo que dice exactamente en ese texto es que es como si uno tuviera un vaso lleno a tope de aceite y una persona lo tiene que llevar a la otra esquina de la habitación. Mientras que la otra persona dice tú tienes que llevarlo sin que se caiga una sola gota. Porque en el momento en que se te caiga una gota, esa persona, la que está amenazando, lleva un cuchillo. Pues en el momento en que se te caiga una gota, te mato, te clavo el cuchillo. Entonces, ¿qué haríamos? Iríamos con mucho cuidado o esa persona iría con mucho cuidado llevando ese vaso con aceite. Otro ejemplo que también nos hablan para entender qué es la diligencia, pues nos explican. Es como si estuviéramos andando cerca de un precipicio. O dice Geshera, vamos a hacerlo más moderno. Como todos conducen, es como si estuvieras conduciendo en un camino muy estrecho donde hay un precipicio. Entonces, andaríamos conduciendo con mucho cuidado. Entonces, significa que nuestras acciones de cuerpo, palabra y mente, ser muy cuidadosos de lo que estamos haciendo física, verbalmente y mentalmente. La otra puerta es la de la falta de respeto. Y esa también es una puerta que nos puede hacer mucho daño porque nos puede llevar a cometer muchas negatividades. Y es cuando tenemos una actitud muy orgullosa y prepotente. Y la siguiente puerta que nos lleva a caídas es el exceso de engaños, demasiados engaños que nos invaden. Y es por eso que se nos dice lo importante que es mirar los defectos, los inconvenientes de los engaños o emociones aflictivas. Porque así entonces, cuando notamos que uno de estos engaños nos invade, pues sabemos que eso es negativo. Y inmediatamente buscamos aplicarle un antídoto para que este engaño disminuya. No, 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 no. También está lo que se le llama las siete joyas supremas o también se le pueden llamar las siete joyas áreas o de los áreas. Y estas joyas no solamente estamos enumerando, sino poniéndolas de tal manera que quede cada vez más claro. En este caso, ahora vamos a ver cualidades, cualidades que deberíamos de procurar cultivar en nosotros. Las voy a enumerar estas siete joyas áreas, que son la primera es la fe, la ética, el escuchar, el dar, la consideración a los demás, la consideración a uno mismo o vergüenza. Y luego consideración a uno mismo y la última es la sabiduría. Que de estas siete, la primera es la fe y de hecho es de las más, probablemente la más importante. La fe es muy importante porque como se dice en una cita, la falta de fe no te lleva a crear acciones, bueno textualmente, acciones blancas, acciones virtuosas. Es como una, la falta de fe es como una semilla que se ha tostado y por lo tanto no va a traer frutos. La fe por lo tanto es muy importante, es como esa base que nos va a llevar a construir la felicidad que deseamos. Cuando hablamos de fe, sabemos que hay de dos tipos, la de convicción, la basada en un análisis y la fe ciega. La que buscamos cultivar es la fe de convicción basada en un análisis, pero si a veces no llegamos todavía a ella, por lo menos una fe ciega sí que también nos puede favorecer. Porque cuando, está claro que nosotros queremos ser felices, pero si no hay fe, si no hay esa base de la fe, aunque deseamos ser felices, no estamos creando aquello que nos va a traer felicidad. No estamos creando nuestra felicidad. Porque está claro que deseamos ser felices, no queremos sufrir, pero el modo de ir creando esa felicidad o crear para encontrarnos con esa felicidad y eliminar el sufrimiento es con una base de fe. La fe es como esa base de donde va a surgir esa base de la cual se va a sustentar aquello que nos lleva a la felicidad y a destruir el sufrimiento. Bueno. La felicidad. No, 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 no. Y bueno, la ética, dice que no hace falta que le explique, porque podemos reconocer lo virtuoso, lo favorable que es para nosotros cultivar la ética, el escuchar, la mente que da y la vergüenza, o también se llama consideración a los demás y la consideración a uno mismo, son dos puntos que son muy importantes, que cuando nosotros tenemos estas cualidades, considerarse a uno mismo y considerar a los demás, si nosotros tenemos estas cualidades, entonces en nuestra vida seremos personas honestas, estamos comportándonos de una manera correcta y esto significa que estamos creando ese bienestar y esa felicidad hacia el futuro. Incluso este comportamiento no solo nos trae un bienestar y felicidad futuro, sino nos puede llevar incluso hasta logros, como lograr esa verdad última, etc. Nos lleva a muchos logros, así que es parte de ese adiestramiento. Todas estas son cualidades en las cuales nosotros tenemos que adiestrarnos, irlas cultivando y en el propio texto, en el comentario dice, no hace falta explicarlas de una manera extensa, porque podemos ver en ellas cualidades. Así que ya estamos en el punto número tres. Este punto número tres, que está escrito ahí en el texto, es el adiestramiento gradual, bueno, adiestrar la mente en el camino, la verdad es que no dice común, lo de común no es incorrecto, adiestrarse en la mente en el camino del practicante de la capacidad superior. Y este se divide en dos puntos. El primero es el desarrollo de la bodhichitta, y el punto número dos es cómo, una vez que se ha desarrollado la bodhichitta, cómo adiestrarnos, cómo desarrollar ese comportamiento. El primer punto, que es el desarrollo de la bodhichitta, se va a dividir en cuatro puntos. El primer punto es generación de la compasión, el fundamento del camino Mahayana. El siguiente punto es una explicación extensa de cómo cultivar el intercambiarse uno con los demás una vez que se han cultivado los siete puntos de adiestramiento mental. El punto número tres es cómo cultivar la generación de la mente que se compromete, y la bodhichitta. Perdón, el punto número tres, ¿de qué es el cabezado? El punto número uno. Pero puedo decir que hay muchos puntos número uno. Pero yo lo dije, si te has perdido. Sí, sí, totalmente. Vale. ¿Cómo cultivar la generación generalmente que se compromete, qué más? Ah, ¿tú quieres que te diga el punto ese? ¿Y de dónde viene y de dónde viene? Pues te digo primero de dónde viene. Estamos en cómo generar la mente de la bodhichitta. Se divide en cuatro puntos. ¿Ya lo tienes? Vale. Lo que pasa es que tengo un problema con el punto número tres. A veces le llaman la mente de... Sí, sí, sí. Pero le llaman a veces, no me acuerdo cómo le llaman ahora, pero yo le llamo la mente de compromiso. No me acuerdo ahora cómo le llaman. Bueno, entonces he dicho, el punto número tres es cómo adiestrarse en la mente de compromiso y la bodhichitta. Y el punto número cuatro es cómo desarrollar la bodhichitta de aspiración y la de compromiso. ¿No? No. 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 Vamos al punto número uno, en el cual pues nos está hablando de eso, el principal adiestramiento, bueno, el principal consejo para el adiestramiento para poder desarrollar esa mente de la bodhichita, esa mente que busca la iluminación, pues siguiendo lo que ha dicho Atisha. Entonces, para el desarrollo de esa mente de la bodhichita se están utilizando dos tipos de adiestramiento. Uno que se llama adiestramiento de los siete puntos, causa y efecto, y el otro es a través del adiestramiento de intercambiarse uno con los demás. Estos dos adiestramientos nos van a llevar a una misma meta, a un mismo objetivo, que es el desarrollo de esa gran compasión. Sí. Sí. El tipo de trabajo de estudios es un tipo de trabajo. Hablando de esa gran compasión, no solamente la gran compasión es importante para el vehículo Mahayana. Sabemos que el origen de donde va a surgir el que entremos en ese vehículo Mahayana es a partir de esa gran compasión. Pero no solamente esa gran compasión es importante para el Mahayana, sino que es importante para los tres vehículos. Bueno, ahora estamos enfocándonos en lo que es la gran compasión. Entonces, para que lo tengamos claro a qué nos estamos refiriendo con la gran compasión, dice, es cuando uno desea liberar a los seres del sufrimiento, cuando ve su sufrimiento y desea liberarlos. Estamos hablando de una cualidad extraordinaria de la mente. Ahora, si alguno tiene esa gran compasión o no, pues uno mismo lo sabrá. Hay unos parámetros que nos ayudan para entender cuándo se ha conseguido esa gran compasión. Porque, claro, la gran compasión, únicamente aquella persona que la logra es lo que realmente sabe lo que significa esa gran compasión. Y entonces, pues nos tienen que dar para entender a qué se refiere con esa gran compasión o cuál es esa sensación que se produce cuando se logra esa gran compasión. Pues por eso nos dan unas analogías para que nos sirva como medio para entender qué es lo que se produce cuando se genera esa gran compasión. Y la analogía que nos dan es como si una madre que tiene un único hijo y que ese hijo, pues, cae al agua, lo está arrastrando, la madre lo está viendo, pero la madre está imposibilitada. La madre no tiene piernas o no puede mover las piernas, no puede mover los brazos, pero sí que ve cómo la corriente está arrastrando a su hijo. Entonces, ¿qué se produce? Y es su único hijo, es su hijo más querido. Y entonces, ¿qué se produciría en esa mujer? Pues una gran desesperación, un gran deseo de poder sacar a su hijo de ahí, de liberar a su hijo de esa situación. Eso es la gran compasión, es esa sensación. Estamos hablando de que esa sensación se va a generar, cuando uno tiene esa gran compasión, esa sensación de liberar, esa desesperación de liberarlo, de hacer algo por ello, pero ahora hacia todos los seres, esa necesidad de liberar a todos los seres del sufrimiento que padecen, es lo que llamamos la gran compasión. Yo sé que cuando escuchamos estas explicaciones puede parecer como imposible, puede alguien pensar, eso es imposible, que nosotros tengamos ese gran deseo de liberar a todos de su sufrimiento. Si aquella persona que me ha hecho daño, yo no me veo queriéndola liberar de su sufrimiento. Parece como algo imposible, pero no lo es. Es normal que lo veamos como una utopía, como algo irreal, pero si nosotros nos adiestramos, nos familiarizamos y cultivamos ese pensamiento, se puede conseguir. Entonces, esta mente de la que estamos hablando, para que pueda generarse, para que pueda crearse, ¿qué condiciones tienen que darse? Pues en primer lugar, pues adiestrar nuestra mente a que deje de estar únicamente enfocada a esta vida, y empezar a ver que hay una vida después de esta y empezar a darle prioridad a adiestrarnos o a desarrollar ese comportamiento que nos lleve a una vida mejor en el futuro. Es decir, ya no pensar tanto en las cuestiones de esta vida. Y en segundo lugar, ir cultivando la mente de renuncia. Es decir, cuando uno ve lo que realmente es el samsara, ver que el samsara es de naturaleza de sufrimiento, como lo que se dijo en la estrofa de que el karma, los engaños, son como olas en este gran océano infinito. Ver cómo el samsara es así, para que nos ayude a desarrollar el deseo de salir por completo del samsara. Y es que a partir de ver que estamos metidos en este océano de sufrimiento, entonces podemos también mirar a los demás seres que también están metidos en ese océano de sufrimiento, y al igual que uno quiere salir, poder liberar a otros. Hace un momento, Geshe-la nos explicó que la compasión es la raíz del vehículo Mahayana. Pero también dijo, la compasión es tan importante que también es necesaria para los tres vehículos. Y esto ahora lo va a explicar. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. Y de crear esta mente, que no es auténtica, pero por lo menos es, aunque todavía no es espontánea, la está creando. Estamos en la mente de la bodhichitta, que tiene que ser creada, en primer lugar tiene que ser creada. Se refiere a una mente creada, se refiere a que todavía no tenemos la bodhichitta auténtica, pero algo similar. Algo que sea lo más parecido. Es decir, todavía nuestra mente puede ver el enfado, el apego, pero aún así buscamos familiarizarnos, aunque todavía estén presentes los engaños, familiarizarnos con algo que sea similar a la mente de la bodhichitta. No, 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 no. ¿Y bueno, así como de estas tres cualidades nace un Buda? El Buda, perdón, de estas tres cualidades nace un Bodhisattva, de un Bodhisattva nace un Buda. Y el Buda, el Buda está también trabajando para lo que son los oyentes y realizadores solitarios. Porque de ahí también está dando ese lugar, ese camino para que se puedan en su momento alcanzar esa bodhichitta. Por eso decía que también la gran convasión es importante para los tres vehículos. Porque también los oyentes y realizadores solitarios, ellos están... Porque los realizadores solitarios y los oyentes también van a dar lugar a un Buda. No, 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 no. No, 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 no. Y volviendo a explicar por qué estamos hablando de que la gran compasión es tan importante, incluso, decimos, es la raíz de donde surgen, es porque la compasión es tan importante al principio, porque es como una semilla, es tan importante en medio, porque es como ese agua, y es importante también al final, como el resultado, como lo que ayuda, es importante en cuanto ya a esa maduración, cómo continúa siendo importante. Y es decir, al principio es importante porque es la gran compasión la que nos lleva a desarrollar esa mente de la iluminación, y por eso dicen, es como la semilla, de ahí donde va a florecer esa mente de la iluminación, y empieza a trabajar por ello. En el medio también es importante, porque para trabajar para el beneficio de los seres, o seguir, buscar, trabajar en su totalidad, en beneficio de los seres, es como esa agua que necesitas seguir regando esa planta para que puedas seguir creciendo y madurando. Y por último es importante en cuanto al resultado, porque ya habiéndote convertido en un Buda, tú llevas a cabo tu trabajo que es beneficiar a los seres. Y eso es gracias a esa gran compasión. ¿Cómo beneficia el Buda a los seres? Pues transmitiendo esas enseñanzas. Ay, perdón, y las transmite movido por esa gran compasión. Y bueno, simplemente es para darnos cuenta de la importancia que tiene la gran compasión. ¡Gracias! y bueno y por eso la oración decimos habiendo considerado como todos estos seres afligidos han sido mis madres y me han criado con bondad una y otra vez solicito tus bendiciones para desarrollar la compasión que requiere ahí hay un error muy grande y pensaba yo escribirle porque estamos hablando de una compasión que no requiere esfuerzo entonces la oración diría solicito tus bendiciones para desarrollar la compasión que no requiere esfuerzo como la de una madre amorosa hacia su precioso hijo y No, 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 no. Lo que nosotros estamos suplicando es que pueda nacer en mí esa compasión, que pueda ir creando las causas que llevan a generar esa compasión. Por eso es importante también ver el sufrimiento para desarrollar esa compasión. Entre más conscientes seamos del sufrimiento, más va aumentando esa compasión. Nos tomamos un té y es momento para pensar en la compasión con el té. Gracias por ver el video.